Alejandra Benazoli, quien está coordinando una actividad en Barrio Los Cardales, ¿qué se ha dispuesto en la plaza? Bueno, como verán, acá estamos realizando juegos predeportivos para los chicos, también juegos recreativos, cooperativos. Estamos con la gente de música, que nos da la posibilidad de un karaoke para todas las edades. Tenemos la actividad que se está realizando en este caso, en la Plaza Los Cardales, de 14 a 16, con juegos para los más chiquitos, que serían los inflables, hay una cancha de volei, una cancha de fútbol, tenis, y fútbol para los más chiquititos, de todo un poco, para que los chicos se diviertan en familia. Esto es en el marco de un proyecto, ¿no es así? Sí, esto es un proyecto que se está realizando la Subsecretaría de Deportes, que es un proyecto de vida en la naturaleza y recreación. En este caso, lo que hacemos son jornadas recreativas, que gracias a la Municipalidad de Merlo, nos estamos acercando durante estas vacaciones de invierno a cada uno de los barrios. En este caso, estamos acá en Los Cardales, del lunes estamos en Barrio Nuevo, en Agustín Ferrari, en Mariano Acosta, en Merlo Norte. Vamos a tocar todos los puntos de nuestro partido de Merlo para llegar a cada esquina, para que los chicos puedan disfrutar de estas vacaciones saludables y en familia. También hay profesores a cargo. Sí, tenemos los profesores que trabajan con nosotros, que siguen como siempre realizando las actividades de las escuelitas durante toda la semana, y en este caso los hemos convocado a esta jornada para que participen con la convocatoria de chicos. ¿Cuánto durará la jornada del día de hoy? Esta jornada comenzó a las 14 y está finalizando a las 16. Tratamos de convocarlos en este horario para que el solcito nos proteja del frío. Es para los chicos, pero hasta toda la familia prácticamente. Sí, exactamente. Lo que hacemos es una jornada para que puedan disfrutar junto a los padres, a los tíos, a los abuelos. Se realizan juegos también en familia. Los juegos cooperativos tratan un poquito de eso. Que puedan participar junto a sus hijos, sus nietos. En realidad es una actividad para la familia. ¿Cómo ve la convocatoria de los cardales? ¿Exitosa? Sí, en realidad hasta el momento no nos ayudó la parte de la plaza que está un poquito inundada por la lluvia. Pero bueno, generalmente cuando pasan estas cosas la gente se acerca y supone que se va a suspender la actividad. Pero como siempre ponemos nuestra voluntad para que la actividad no se suspenda y se realice igualmente. Pero están viniendo alrededor, en cada actividad que hacemos, alrededor de 150 chicos. En algunas plazas se están entregando golosinas que nos está entregando la señora Mónica, que le agradecemos. Y hacemos una foto grupal luego en el cierre de la actividad para que se vea la convocatoria de cada barrio que realizamos. ¡Gracias!